Recibiendo el aporte de la academia de expertos en el tema, en este caso la doctora María Ábalos, que es de la Universidad de Cuyo, una persona vinculada al tema municipal, al tema de la autonomía municipal y creo que desde el punto de vista de los expertos podemos recibir un aporte muy valioso. Y también la doctora Ana de la Vega de Díaz Richie, una persona de la Universidad Nacional de Tucumán, también nos van a hacer conocer cuáles son, no solamente los principios que se sustentan en la actualidad en el ámbito municipal, sino también cotejar algunas otras experiencias de lo que ha pasado en el país respecto al tema de las cartas. Como ustedes saben, nuestra carta orgánica es del año 88, en el año 94 se ha reformado la constitución de nuestro país, se han incorporado derechos ciudadanos, como es el tema de derecho consumidor, las normas medioambientales y todos los tratados internacionales que se han adoptado como normas constitucionales, lo que amplía el espectro de derechos por parte del ciudadano. Esto es necesario incorporarlo en la carta, justamente para que el municipio cumpla una función más efectiva en poder cambiar la vida de los salteños. Es decir, más allá de las modificaciones que ya se tienen pensadas, específicamente acá en la ciudad de Salta, esto es para saber qué cosas se debe hacer a la hora de modificar también, ¿no? Nosotros pretendemos con todas estas opiniones generar un legado para quienes en definitiva tengan la responsabilidad de la reforma. La gente va a decidir por el voto popular quiénes son los representantes que van a reformar la carta. Nosotros como Consejo queremos legar en definitiva todas estas opiniones de todas las organizaciones que han pasado por este consejo, centros vecinales, consejos profesionales, sindicatos, fundaciones y en este caso la academia, los universitarios, compilar esa información y poder legar para que puedan tener en cuenta todas estas opiniones al momento de decidir la reforma. Se han realizado muchas reuniones con distintos actores, ¿se va a continuar con este tipo de plenarios? Nosotros estamos en una fase de culminación. Tenemos una actividad ahora, el próximo 16, también vamos a escuchar a otros académicos y después vamos a hacer una reunión plenaria. Nuestra idea es culminar este proceso en el mes de octubre, pero obviamente seguimos recibiendo opiniones, particularmente recibido opiniones de sindicatos. Todo eso se va a incorporar y se va a legar, como les decía, a entregar a la próxima convención para que todas estas opiniones sean tenidas en cuenta.